¡Gracias! Que al celebrar hoy la Eucaristía podamos aprender a amar más que a juzgar. Tratemos de vivir esta celebración, uniéndonos entre nosotros y poniendo nuestra alegría al servicio de la fe. De pie para recibir al Padre Edgar Luis Torres, Director de Casa Cristo Redentor. Si canta mi pueblo, se alegra la asamblea, y todo el mundo unido canta, alabado sea. Si canta mi pueblo, se alegra la asamblea, y todo el mundo unido canta, alabado sea. Vamos pueblo que es un encuentro con Dios, que nos espera en esta congregación, para cantar y alabar su nombre, con toda el alma, niños, mujeres y hombres. Si canta mi pueblo, se alegra la asamblea, y todo el mundo unido canta, alabado sea. Si canta mi pueblo, se alegra la asamblea, y todo el mundo unido canta, alabado sea. Salte fuerte, que vibren de emoción, que sientan todos el gran encuentro con Dios. Que su poder, que su poder, se alabado siempre, que todos sepan que nuestro Dios tiene gente. Si canta mi pueblo, se alegra la asamblea, y todo el mundo unido canta, alabado sea. Si canta mi pueblo, se alegra la asamblea, y todo el mundo unido canta, alabado sea. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Estimados hermanos, seguimos con alegría, tras la profundización de nuestra relación con el Señor, y sobre todo, con una configuración que procure que en nuestro corazón, al mencer, germine las semillas del verbo, germine los signos, y sobre todo, las acciones que Dios añora que nuestra vida custodie y manifiesta al mundo, por la gracia de su Espíritu que lo fortalece en nosotros. Para eso tenemos que ver a nuestra vida. Para eso tenemos que centrarnos en aquello que no, que se convierte en esa hierba mala, que se convierte en esa hierbicida, y sobre todo en esa agua contaminada que no permite que brote en nuestro interior el don de lo que Dios añora ver en nuestro existir. En un momento de silencio, reconozcamos sinceramente nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios amoroso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oramos, Dios nuestro, que señase a tu iglesia a resumir los mandamientos en el amor a ti y al prójimo, infúndenos espíritu de paz y danos tu gracia para que tu familia se consagre a ti de corazón y con sincera voluntad viva en armonía y en concordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vivís reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La forma de responder al amor generoso de Dios que sacó al pueblo de la esclavitud consiste en poner en práctica las diez palabras contenidas en el decálogo. Serán las normas, la norma básica de comportamiento de buen israelita. Escuchemos. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes palabras. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te harás ídolos. No hará figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni le darás culto. Porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos, cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por mil generaciones, cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso. Porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante seis días, trabaja y haz tus tareas. Pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que viva en tus ciudades. Porque en seis días hizo el Señor, el cielo, la tierra y el mar, y lo que hay en ellos. Y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. Así prolongarás tus días en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, no tienes palabras, que vive eterna, que vive eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, no tienes palabras, que vive eterna, que vive eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, no tienes palabras, que vive eterna, que vive eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. Señor, no tienes palabras, que vive eterna, que vive eterna. Señor, no tienes palabras, que vive eterna, que vive eterna. Mateo nos habla de la palabra del reino. Por lo tanto, es una semilla de calidad. El fruto ya depende de la persona que la recibe. De la bondad del corazón dependerá la calidad y la cantidad del fruto. El cuidado del sembrador nos está siempre asegurado. De pie para la lectura del santo evangelio. Antes, cantemos el aleluya. Dichosos los que con un corazón noble y generoso guardan la palabra de Dios y dan fruto perseverando. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Ustedes han oído lo que significa la palabra del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces. Es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, palabra, pero por los afanes de la vida y la seducción de las riquezas, la ahogan y queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá ciento o sesenta o treinta por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dímenla, conócela, haz la parte de tu oración, esa palabra de vida, dímenla desde tu corazón, dímenla. Hoy, como comunidad de fe y con alegría que nos caracteriza o nos debe de caracterizar ante el don que Dios nos da y ante la oportunidad que nos invita y nos guía para poder ser fiel a ser continuadores de su obra redentora en este mundo, se pone a nuestra consideración un regalo hermoso para que podamos vivir en fidelidad y sobre todo en cumplimiento pleno del don que hemos recibido en la fe. Muchas veces estas páginas del libro del Éxodo se han convertido en guía vital para la vida de cada uno de los cristianos. Me quiero referir con los mandamientos. Y muchas veces los mismos se convierten en ruta segura para dar cumplimiento a plenitud, a aquello que Dios añora descubrir y sobre todo manifestar en nuestra vida. Pero hay que mirarlo con otro son y con otros ojos para encontrar la profundidad que ellas mismas nos da y lo que constituye estas páginas tan importantes para nosotros, no solamente por ser continuadores de la historia de la cual brotó Jesús como respuesta de Dios para nosotros, sino también como un signo importante de aquello que nos hace únicos y nos da una identidad. Hoy estamos ante la forjar una identidad de un pueblo. Estamos descubriendo, o el Señor nos invita a que podamos ver cómo podemos ser fieles a este don que Dios nos ha regalado. No podemos olvidar que estos mandatos de Dios llegan luego de un pueblo que ha sido liberado, un pueblo que ha pedido al Señor la libertad. Y cómo garantizamos la libertad, aquí Dios da unas claves para poder vivir en plenitud esta libertad que el Señor grandemente ha alcanzado para su pueblo. Y es la libertad que hoy cada uno de nosotros está llamada a vivir porque no solamente Dios la obró con un acto de liberar este pueblo de la esclavitud, sino que nos la ha regalado como un signo más perfecto, que es la entrega de su propio Hijo, que ha renovado nuestra identidad y nos ha dado la entrada al reino junto con Él. Así que nuestro signo es mucho más profundo, nuestro signo es mucho más rico y el signo que hemos recibido de la presencia de Dios es la realidad que hoy debemos de custodiar. Muchas veces cuando miramos estos mandatos, pensamos simplemente en la realidad negativa del mismo que contiene. O sea, vemos experiencias de rechazo, vemos experiencias de prohibición y vemos muchas veces acciones que no debemos de realizar. Y nos quedamos en la prohibición y nos quedamos en no y empezamos a tener una conciencia de una identidad que ha sido limitada, que ha sido cercenada. Es como si tuviéramos medios cojitos o medios ciegos o medios mancos. Y tenemos que entender esto de una manera diferente. Y tenemos que entenderlo desde la lógica fundamental en la cual la misma se cimenta, que es la relacionalidad. Porque recuerden, como vimos más anteriormente, si ustedes leen con cuidado estas páginas del Éxodo, pueden descubrir que es que estamos estableciendo una relación. Estamos abriendo una concepción distinta de cómo nos vamos a relacionar. Pueblo con Dios. Y de allí surgen estos trazos de lo que vendría siendo elementos muy rudimentarios. Sabemos que después el pueblo añade otras reglas. Los mandamientos es parte de la ley en plenitud. Que muchas veces muchos de nosotros pensamos que la ley simplemente son los diez mandamientos. Siéntase leer el número y deuteronomio verá que hay muchas más. Esto es parte de la ley. No es la totalidad. Es parte. Y cuando estamos viendo esto, nos quedamos con eso. Y muchas veces esta misma carga, como es la realidad que muchas veces asumimos y abrazamos para poder vivir en la fidelidad o vivir en lo que Dios realmente quiere para nuestra vida. Lo digo entre comillas porque muchas veces lo que pensamos, lo pensamos por nosotros, pero no lo consultamos con Dios. No le preguntamos a Dios, Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mí? ¿Realmente esto que yo entiendo y la experiencia que yo he ido adquiriendo en el conocimiento de mi relación a la edad contigo es tu querer? Y muchas veces lo damos por entendido sin realmente sentarnos a poder hablar con el Señor y ir a su encuentro y confirmar si es o no es su voluntad. Y hoy cuando vemos este, yo creo que lo podríamos ver sacar esos no y descubrirlo sí que están detrás de esos no. Vemos, ¿verdad? La experiencia de no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás los bienes ajenos. Y vemos a ese constante no. Yo creo que hoy podemos descubrir que es un gran sí. Un gran sí a vivir en paz. Un gran sí en vivir en fraternidad. Es un gran sí en vivir en respeto. Es un gran sí en vivir en valorar al otro. Hay que transformar nuestra comprensión. No cumplimos para no hacer. Cumplimos para abrazar la voluntad de Dios. Cumplimos para abrazar el misterio que el otro me revela y que Dios me regala por medio de su presencia en mi vivir. Es ese sí que Dios me invita a abrazar. Y como yo respeto al otro y como veo al otro, que es mi hermano, que es mi hermana, que Dios me lo ha regalado con sus cosas hermosas y con sus cosas que algunas veces te vuelan por los techos, si te vuelan, ahí es que tienes que abrazar el sí. Si te sacas por el techo, ahí es que tienes que abrazar el sí. Cuando le quieres dar la media vuelta o cuando la persona te saca los malos espíritus que tienes dentro, es el momento de abrazar el sí. El sí al amor, el sí a la fraternidad, el sí a la comprensión, el sí al escuchar. Porque si te logra eso esa persona, mi hermana, mi hermano, algo en ti no está bregando bien. Por lo tanto, el culpable no es tanto el otro, sino mi incapacidad de poder abrazar el sí que Dios se está invitando en ese momento, entregarle a ese hermano a esa hermana. Pero no te lo tengas que entregar tú, para que no te alteres, ¿verdad? Pero principalmente es ese gran regalo del sí. Hoy les digo, obviamente, naturalmente, nosotros quisiéramos matarlo, pero si no lo mates, entonces, ¿cuál va a ser mi actitud ante esa realidad? Cuando llegue esa tentación, de ser en cuenta, si lo mato, ¿qué logro? No logras nada, porque lo matas, obviamente, y te vas preso. Ven porque el Señor le dice, date cuenta, no es que Dios no quiere que lo mates, obviamente Dios no quiere que mates, pero es porque hay una intencionalidad, Él te quiere proteger, Él te quiere feliz, Él te quiere vivo, a plenitud. Y hoy, cuando abrazamos esa conciencia, no mato, ¿verdad? Y muchas veces matamos, no físicamente, no derramamos sangre, pero mis hermanos, tenemos que hacer un examen de conciencia un poco más profundo y menos hipócrita de nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos matado a mucha gente de nuestra vida? Con nuestra ignorancia, no es que estamos carentes, sino que los ignoramos. ¿Cuántas veces desimaginamos a la gente? ¿Cuántas veces le damos la media vuelta o relativamente la silenciamos a la persona? Esas son indirectas realidades de poco que van infligiendo experiencias de muerte de esa persona en tu vivir. Cuando tú bloqueas a la gente en las redes sociales o en cualquier plataforma de comunicación, eso indirectamente es un pequeño proceso de suicidio, porque no hay posibilidad de acceso a ti. Y no hay esa posibilidad, obviamente, esto no es en grandes rasgos, no lo cojan literal, sino simplemente que paramos de descubrir, porque muchas veces pensamos, no padre, pero es que yo no he cogido una pistola, no he cogido un cuchillo, o no he tirado una piedra, o no he hecho algo y no ha matado a nadie. Piénsalo bien. Porque muchas veces queremos ser la inmaculada concepción y nos falta mucho para hacerlo. Y creo que hoy tenemos que mirar estas realidades que nos presenta el Señor, no simplemente como realidades gráficas, sino también con nuestros pensamientos. Cómo yo con mi pensamiento indirectamente también robo. Cómo yo también con mi pensamiento puedo dar falso testimonio. Cómo yo me puedo convertir también en experiencia que se convierte en división en medio de una comunidad y estoy matando a una comunidad. Y no me doy cuenta. Pero como no derramé sangre, padre, yo no he matado a nadie. No quiero decir más nada sobre el respecto, pero profundicemos un poquito. Y dejemos de estar viviendo en un conformismo vacío, que nos lleva a una hipocresía en la vivencia de nuestro cristianismo y no nos permite abrazar la verdad que Dios quiere que nosotros vivamos. Que es el don del amor, de la fraternidad y sobre todo de la construcción de su reino. De la construcción simplemente de su reino. Abracemos nuestra identidad como el gran reto que nos da Dios. Dios es comunidad, es padre, es hijo y es espíritu. Ese es el gran reto que tenemos que abrazar hoy como cristianos. Aprender a ser comunidad. Comunidad que se ama. Comunidad que se respeta. Comunidad que valora lo poco o lo mucho que pueda dar. Porque eso poco o mucho que lo pueda dar es la disposición de Dios. Y por medio de ese hermano y esa hermana que nos lo está regalando. Hoy hay que transformar la experiencia de simplemente del cumplo operamiento y empezar a hacer vida significativa en nuestro seguimiento del Señor. Y eso va a ser una experiencia profunda en la que hoy debemos de entrar en contacto diferente con la experiencia de lo que nosotros pensamos que es una realidad que me encierra. Pero hoy le invito por favor a que se desvele de esa realidad restrictiva y empiece a descubrir cómo Dios por medio de eso que parece restrictivo te regala la vida, te regala el sí, te regala la posibilidad de poder vivir en paz y poder vivir, dormir tranquilo. Y ese es el regalo que el Señor cotidianamente quiere regalar porque esa es la identidad que estamos llamados a vivir a plenitud. Por eso hoy se nos invita a que podamos profundizar en la explicación de la parábola del sembrador. Y descubrir muchas veces porque queremos ser siempre tierra buena, pero mire mis hermanos, por más que usted se trate de ser tierra buena siempre, usted tiene un porcentaje de tierra buena. Pero tierra de camino la tiene y unas cuantas piedritas también y unas salsas también y va a tener de todo. Pretendemos querer ser tierra buena. Mira, podemos tener una gran plaza de tierra buena, pero también queda de esas otras tierritas. Y no es cuestión de rechazarlas, es de acogerlas. Porque usted no quiere que esas tierras se convierten en tierra buena, pues usted tiene que trabajar. Porque si usted es tierra de camino, como dice hoy, pues obviamente las realidades que me las roban, ¿verdad? Porque es que como eso está, ¿cómo está la tierra del camino? Dese en cuenta, ¿verdad? Yo sé que hoy en día lamentablemente pues no tenemos esa oportunidad porque hemos perdido una capacidad de movernos a pie, ¿verdad? O como decimos coloquialmente las que somos las nuevas generaciones, en dos patitas, no vamos en dos. Ahora todo el mundo va montado en su carro y todo está embreado y asfaltado. Por eso somos lamentablemente el país que tiene más asfalto en el mundo, por kilómetro cuadrado. Es una tristeza. Porque vamos perdiendo la riqueza, ¿verdad? Yo gracias a Dios pues he tenido la posibilidad de estar en otros espacios de nuestro continente o de la faz de la tierra y todavía hay contacto y se vive la experiencia del caminar. Y el poder definitivamente vivenciar el don de entrar en contacto con la tierra, entrar en contacto con la naturaleza, entrar en contacto con los animales que nos pueden dar miedo y demás. Pero ahí están y son experiencias que nos recuerdan de que Dios ha creado todo para el bien de la humanidad y para poder sustentarla y darle una vida en plenitud. Y eso lo perdimos y nos hemos encapsulado en realidades que hemos transformado, que son muy eficaces, son muy eficientes, son muy seguras, si las sabemos manejar adecuadamente, pero al mismo tiempo nos roban el contacto de la esencia de lo que somos. Dios nos quitan un poco de humanidad. Y por eso es que eso es lo que tenemos que profundizar hoy. Y mirar la tierra del camino, como la tierra del camino es una tierra que no brota nada. Ustedes saben, cuando la gente camina mucho por un espacio, la hierba no crece. ¿Y por qué no crece la hierba en ese camino que usa mucho la gente cuando transita por ese mismo espacio? Porque la tierra se compacta, o sea, la tierra se cierra, se impermeabiliza. Y eso hoy también tenemos que descubrir en nuestro corazón y en nuestra vida, que está endureciendo nuestra vida, que está haciendo que ni la palabra de Dios entre, ni que se convierta en presencia bendita, su acción en nuestra vida. Así que miremos, que miremos y acabamos cada vez más conscientes de qué cosas están haciendo que nuestra vida se vaya compactando y cerrando a una escucha fecunda de la palabra de Dios. En una vivencia que abrace la gracia del Espíritu para ser testigo de Cristo. Pero como estoy compacto, nada entra. Primer elemento que hay que hacernos es evaluación. Segundo proceso de evaluación es la experiencia de la tierra pedregosa. Hoy tenemos que mirar en nuestra vida dónde están nuestras inconstancias. ¿Qué significa inconstancia? Las realidades que no están enraizadas en Cristo. Por lo tanto, como no están así en el aire, obviamente no vamos a tener esos nutrientes que Dios nos invita para poder accionar según la voluntad de Dios. Miremos dónde están nuestras agendas de incoherencia. Miremos dónde está nuestra falta de abrazar el Evangelio, creer en Él, disponernos a Él para poder con alegría y entusiasmo ser reflejo vivo de Cristo donde Él nos envía. Así que eso es el segundo proceso de evaluación a la luz de la experiencia particular del territorio pedregoso. La salsa, ¿dónde están las salsas de nuestra vida? Aquellas obsesiones malsanas, aquellas ocupaciones que pensamos que nos dan identidad y nos confundimos porque pensamos que el hacer es ser. Y Dios te invita a ser, no a ser. Y estamos obsesivos con el hacer, estamos obsesivos con el activismo. Hay que hacer cosas. Mira, sea más que hacer. Y que tu ser sea la manifestación de lo que Dios comunica al mundo por medio de ti. Así que hoy debemos de mirar en esas realidades que van, ¿qué? Asfixiando el don que Dios hace de ti. Mirar qué cosas Dios quiere comunicar al mundo por medio de tu imagen que Él te ha regalado. Y tú, pues, no las comunicas. Porque hay otras realidades que te entiendes que son proletarias y esas son las que comunicas. Cuidado, hoy no debemos de asfixiar la voz de Dios que clama en tu interior y que te invita a ser altavoz de Dios en medio de este ruido ensordecedor. Conviértete en gesta de paz en medio de la experiencia de ser signo de Dios. Y la buena tierra, pues, no hay que hablar porque ustedes lo saben. Pero miremos también cómo debemos de nutrir nuestra buena tierra y qué cosas debemos realizar para que nuestra tierra se mantenga buena y que nuestra tierra se mantenga apta para recibir siempre las invitaciones de Dios y encontrar en nosotros una respuesta generosa como la encontró en María. Seamos tierra buena. Seamos siempre hermanos y hermanas que escuchen la llamada de Dios, la pongan en cumplimiento, no simplemente porque toca, sino porque me da vida y vida en abundancia. Que Dios sea y ustedes sean palabra bendita de Dios en medio de muchos de los terrenos que hemos dialogado, pero para que sobre todo puedan estar caminos de tierra de camino, de tierra de pedregal y tierra de zarza en tierra buena para poder forjar un mejor Puerto Rico. Que así nos ayude Dios. Amén. Queridos hermanos, humildemente presentemos al Señor nuestras intenciones. Para que en el cumplimiento del mandato del amor encontremos nuestro descanso y demos los frutos que Dios espera de nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos. Para que se reconozcan los derechos de los trabajadores y a ninguno les falte vivienda, alimento, salario justo y tiempo para el reposo del Espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos. Para que cuando busquen al Señor, pero experimenten su ausencia, por la fe crean en Él más allá de sus aparentes silencios, pidamos especialmente por los enfermos y por los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos. Para que unidos a Jesús, palabra del Padre, vivamos con su gracia, su mandato de amor y libertad evangélica, roguemos al Señor. Te rogamos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas. Y por Lidia Santiago, Pablo y Coral Egúrbida, Jorge Rivera Arocho, Esposos Sánchez, Familia Colón Rolón, Familia Carmona Colón, Cindy Cortés, Miguel Bermúdez, Familia Colón Blanco, Naida Richardson, Reina Rodríguez, Iris Delia Puchaes, roguemos al Señor. Te rogamos. Por el descanso eterno de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas. Y por Julio Vizcarrondo Ramírez de Arrellano, María Morales Tita, Osvaldo Ruiz Cáceres, Andrés Matosid, José Vázquez, Gladys Ramos, Jorge Vázquez, Luis A. Ortiz, José Luis Rivera, Rosa y Esteban Rivera, Solita Rivera, roguemos al Señor. Te rogamos. Oye. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos. Oye. Ponemos en las manos del Señor, de manera muy especial, a todos nuestros hermanos y hermanas que descastan su vida en el anuncio del Evangelio, procurando transformar las tierras de camino, las tierras de piedra y las tierras de zarza, en tierras buenas, roguemos al Señor. Te rogamos. Oramos también y nos presentamos cada uno de nosotros desde nuestros terrenos, desde nuestra tierra. Señoras, queremos poner en tu consideración para que la acción de tu Espíritu las transforme cada día en tierras buenas, roguemos al Señor. Te rogamos. Padre de amor y de misericordia, acoge en tu infinita bondad estas oraciones que presentamos a ti, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En la tierra la sembró el sembrador, la semilla de tu pan, Señor. Y después el sembrador, y las tierras de entrecernas, en tierras de espigas y la pí. En la tierra la sembró el sembrador, la semilla de tu pan, Señor. Y después el sembrador, el marano de Buenalí, y las tierras de entrecernas, en tierras de espigas y la pí. El frío se murió en el molino, rompiendo a su pueblo como tú. La uva la pisó, el hombre en el lagar, igual que tú te dejaste pisar. Ahora convertido en pan y vino, tu cuerpo a la fría de tu altar. Pásentenos a Dios, son frutos de tu amor, en tu cuerpo y sangre, Señor. Pásentenos a Dios, son frutos de tu amor, en tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre, todo amoroso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio. Para la mansa y gloria de su nombre, para el desprovenido de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por los sacramentos y por tus enseñanzas nos hace semejantes a ti, guíanos por tus caminos para que por este sacrificio alcancemos el don de la caridad que nos prometiste. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro, porque creaste al mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne. que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que los siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres y la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los seres humanos creados para tu nombre, redimidos por tu sangre y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre con todos los ángeles proclamamos tu gloria aclamándote llenos de alegría. Santo, 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 Santo. Santo El cielo y la tierra están llenas de tu gloria Hosanna en las alturas Hosanna en las alturas Santo, santo, santo Santo Santo, santo, santo Santo Bendito es que viene en el nombre del Señor Hosanna en las alturas Hosanna en las alturas Santo, santo, santo Santo Santo, santo, santo Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los seres humanos que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por tu amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan te bendijo lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es el misterio de la fe Cristo se entregó por nosotros salvador del mundo sálvanos tú que nos has librado por tu cruz y tu resurrección por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu hijo nuestro Redentor a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que nos ha confiado y concédenos que por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos vivificanos con tu espíritu Padre Omnipotente por la participación de estos misterios y haz que nos configuremos a imagen de Jesús consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco con nuestro arzobispo Roberto Octavio con los demás obispos presbíteros y diáconos y todo tu pueblo haz que los fieles de la iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio concédenos estar atentos a las necesidades de todos los seres humanos para que participando en sus penas y angustias en sus alegrías y esperanzas les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino acuerda de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro dale la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y allí con Santa María la Virgen Madre de Dios San José su castísimo esposo los apóstoles y los mártires San Alfonso el Beato Carlos Manuel y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado movidos por ese mismo Espíritu digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejen caer la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tu eres el reino tu eres el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceden la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz decirte siempre con ustedes y con tu espíritu como hijos de Dios intercambiamos un signo de comunión fraterna el pecado de nuestro el misericordia del misericordia de nosotros ¡Gordero de Dios que invita el pecado del mundo! ¡Ven a misericordia, ven a misericordia de nosotros! ¡Gordero de Dios que invita el pecado del mundo! ¡Danos la paz! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy mi hija que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden siempre para la vida eterna. ¡Amén! Cuerpo de Cristo. ¡Amén! Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella, yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de 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 ti. Y no digas que jamás me separe de ti. No permitas que jamás me separe de ti. Como hermano se amará, una misma esperanza arrabilando cantará, en la vida como hermano se amará, una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan divino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan divino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos. Padre, hemos recibido el sacramento de la unidad. Te pedimos que quienes vivimos en tu iglesia, unidos en un solo corazón, tengamos en nosotros la paz que ofrecemos y conservemos la que recibimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, pues para mantener este espacio hermoso, recuerden siempre que allá le esperamos en Casa Cristo Redentor para que vaya a abonar esa tierra para que quede, miren, bien poderosa. Así que los esperamos durante este mes de agosto en las experiencias de espiritualidad, tres de meditación, tanatología y demás experiencias que nos ayudan en esa realidad. Nos preparamos para recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. De nos gracias a Dios. Glorifiquen al Señor con sus vidas. 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 Gracias por ver el video